Cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux, entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un video que se que les encantará Pueden estar viendo el titulo, nuevo evento en Roblox o algo así chicos, algo así le voy a poner al titulo Así que pues nada chicos, vamos a comenzar con este video, primeramente mencionándoles gente, todos los que estén viendo este video Suscríbanse, vamos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, no les cuesta absolutamente nada Y pues al estar suscrito no se pierden todas las novedades que traemos aquí al canal Además que también, pues si estás suscrito pues te darás cuenta de todo lo nuevo, de Roblox, actualizaciones, promo codes, itens gratis Todos los estamos trayendo aquí al canal, así que que esperas, suscríbete, lo que estás viendo aquí no lo vas a ver en ningún otro canal Tan épico que en cuanto sale se lo estamos trayendo, así que estén pendientes chicos Y otra cosita también, mencionarles gente, que todos los que estén suscritos ahorita, activen las notificaciones Empiecen a activar las notificaciones Al tener las notificaciones activa YouTube, te mandará una notificación cada vez que empecemos directo aquí en el canal Todos los días estoy haciendo directo aquí en el canal de YouTube para que estén pendientes Y pues en este canal, ya saben que nos gusta regalar bastantes Robux Y pues en los directos estamos regalando Robux, igual que en los videos Ya saben que entre todas las personas que dejen su like, pues cada like es un Robux Y esos Robux, pues que lleguemos con cada like, o sea, deja tu like ahorita mismo en este video para dar Robux Cada like va a ser un Robux el cual voy a regalar, así que deja muchos likes para que yo sufra Güey, yo sé que ustedes van a dejar un montonal de likes, 10.000 likes, no sé, ahí dejen su like Y pues cada like yo lo voy a dar como un Robux Y pues, eh, ustedes comentan ahí en los, obviamente en los comentarios Y por ejemplo, ustedes ponen su nombre, obviamente tienen que estar en mi grupo Y pues yo les voy a estar mandando Robux a todos los que escriban su nombre ahí en el chat Así que pues nada chicos Como les digo, se los voy a dejar ahí en la descripción Va a decir evento aquí, se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Ustedes solamente le dan click gente y los va a estar mandando aquí a Gaming Tech Donde, pues si ustedes bajan, aquí se encontrarán toda la información sobre los eventos y todas las cosas La verdad es que les va a fascinar Y pues ustedes siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Y pues dejenles explico En que de hoy chicos, eh, Bloxy News Ya saben que este es un Twitter, eh, el cual es dedicado a Roblox y todas las noticias, novedades, etc, etc Y pues Bloxy News, pues también nos acaba de notificar chicos De que, eh, pues ya se pueden, eh, ya se han filtrado Ya puedes echar un vistazo a todos los ítems que se podrán obtener Para tu avatar, eh, en el octavo anual Bloxy Awards Ya saben que se vienen los Bloxy Awards Son como un evento que hacen en Roblox En donde varios juegos participan Y pues sacan ganadores Y, eh, aquí van a poder ver Si se meten a la página que les dejaré en la descripción Eh, el evento Van a tener acá, eh, el, el juego oficial O sea, si le dan click Los va a mandar directamente a donde el juego Ahorita en estos momentos no tenemos permiso O sea, ya están trabajando en esto Bloxy, eh, ano, a, anual Este va a ser el juego donde nosotros vamos a poder entrar A jugar Y, eh, pues tiene 6.5 millones de visitas Anteriormente este, este, ¿cómo se dice? Este, este enlace O esta, este juego se usó para votar Para los Bloxy Awards Y, eh, se ha dicho de que este va a ser el mismo juego El cual, pues solamente lo van a cambiar el nombre Etcétera, etc, y aquí se van a llevar a cabo los Bloxy's Eh, ya saben chicos que este evento también Arribita tienen los ítems que podrán conseguir Ustedes le dan click Van a ver todos los accesorios Que vas a poder conseguir en este evento Al participar en este evento Vamos a conseguir una cara chicos Ya se han filtrado estos ítems Eh, construcción outfit Eh, este fue, eh Pues fue un, como un promo code Que les dieron a los, a los creadores A los que estuvieron ayudando en los Bloxy's Y como ya saben chicos Este evento ya está muy próximo Aquí Y pues en cuanto salga Se lo vamos a estar notificando Para que ustedes Lo estén, eh, canjeando Estén, eh, estén Obteniendo todos estos accesorios En su cuenta Y pues ya saben O sea, esto ya se filtraron los ítems Ya se filtraron Ya obviamente ya hasta botamos Ya todo Y pues, eh Se viene algo bastante perrón En este evento Como pueden ver Bastantes accesorios Bastante chidos Y pues ya saben En cuanto se, en cuanto salga Se lo vamos a estar trayendo al canal Igual los invito A que vayan al link De la descripción A que prueben Y chequen Y sobre todo, eh Pues observen Todo lo que se viene en este evento Todos los accesorios Y ítems Y la verdad Están geniales Eh, y pues Aquí tenemos Metaverse Una mochila Que está bastante padre No sé ustedes que opinan La verdad es que se ve bastante genial Y pues Se viene bastantes cosas Miren, ahí tiene Un mini Roblox Un mini Yondoy Y pues la verdad es que Va a estar bastante épico Este evento Eh, si ustedes quieren ver Los accesorios a detalle Como les digo En la descripción Les voy a dejar el link Además chicos Si ustedes entran a la página Y se van a los comentarios Ojo A los comentarios Y donde dice Add comment Agregan su comentario Ponen aquí No sé Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Pones acá Eh, el nombre Tu nombre Obviamente de Roblox En correo electrónico Pues tu correo ahí Que tú tengas Que se te puede contactar Y en web El link de tu perfil de Roblox Y lo comentas Automáticamente Al comentar en este artículo Pues aquí van a estar apareciendo Los comentarios Y, eh Vamos a estar sacando ganadores De todas las personas Que vayan y comenten A este artículo Y también Que visiten el artículo El cual se llama Eh, busquen Robux Este artículo Buscan Robux Aquí en la página Y pues les va a estar apareciendo Distintos artículos Eh, en este artículo De 5 métodos Para conseguir Robux Ustedes entran Y pues a las personas Que, eh Pues estén checando ahí Los artículos Que estén visitando la página Incluso aquí tienen tutoriales Para instalar Minecraft Pocket Edition De todo gente Ahí se los voy a estar dejando Así que pues nada chicos Ya saben La página la van a tener En la descripción Participen Y pues Hagan los comentarios Como les digo Vayan hasta abajo Y agreguen un comentario Eh, de buen artículo No sé Y comentan su nombre De Robux Y estarán participando Por Robux Así que el link Se los voy a dejar En la descripción Chicos Que opinan La verdad De este evento Se viene algo Bastante duro al canal Ya saben Que también chicos Eh, ya que se acabe Este evento Eh, pues ellos También van a dar Las fechas Para el Edkun O sea que se va Se vienen cosas Bastante épicas Aquí a Roblox Así que estén pendientes Chicos Ya saben Que los quiero mucho Se me cuidan Y pues Chaito Chaito